Diferentes actividades culturales y artísticas se desarrollarán en el municipio de Sonzón entre la semana del 29 de noviembre y el 5 de diciembre. Conózcalas y agéndese para que participe. La agenda cultural de la presente semana iniciará el lunes 29 de noviembre con la obra de teatro Ajonjolí del Grupo Piedepuente de República Dominicana, con la interpretación de Alien Sight. Esta obra tendrá una única función, será a las 3 de la tarde en las instalaciones del Teatro Municipal Itaré, la entrada es libre y tendrá un aporte voluntario por parte de los asistentes. El martes 30 de noviembre a las 6 de la tarde por Sonzón TV se transmitirá el programa de televisión Martes del Arte, en donde se abordará una temática 100% musical, desde los géneros del rap y rock. El sábado 4 de diciembre y a propósito del especial musical, en la plazuela de Nao se llevará a cabo Entre Nieblas Fet, un concierto que girará en torno a la cultura hip-hop, el cual contará con artistas locales y regionales.